Amanecí despechado Porque ayer me traicionaron La mujer en quien confié Con otro hombre se ha acostado A ella mi amor le entregué Y le di toda mi vida Hoy tengo rabia con ella Supe que era una bandida Hoy me quiero emborrachar Quiero tomar sin medida Voy a vaciar las botellas Hasta curar mis heridas Si borracho ven que lloro Es porque tengo un dolor Es que cuando un hombre bebe Trae un despecho de amor Amanecí despechado Por eso hoy quiero beber No me culpe cantinero Es que yo no sé perder Quiero ahogarme en la bebida Porque siento un gran dolor Quiero olvidar esta pena Amigo traiga licor Francisco Gómez El nuevo rey Si yo ahora soy un borracho Dígale que es culpa de ella Que jamás regrese a mí Solo quiero aborrecerla Porque una ingrata como ella Arruinó todo en mi vida Por eso sirva guardiente Quiero ahogarme en la bebida Hoy me quiero emborrachar Quiero tomar sin medida Voy a vaciar las botellas Hasta curar mis heridas Si borracho ven que lloro Es porque tengo un dolor Es que cuando un hombre bebe Trae un despecho de amor Amanecí despechado Por eso hoy quiero beber No me culpe cantinero Es que yo no sé perder Quiero ahogarme en la bebida Porque siento un gran dolor Quiero olvidar esta pena Amigo traiga licor Amigo traiga licor